Bueno, considero que antes de hablar en sí de la obra, tenemos que hablar sobre el genio autor de este gran libro, el cual se llama Eduardo Caballero Calderón. Nació en Bogotá en 1910 y falleció en 1993. Este fue novelista, periodista, ensayista, diplomático y político. Este era dotado de una prosa fácil y diafana, que se vinculó al periodismo en 1938 y durante años utilizó el pseudónimo de Swan. Era el hijo del general Lucas Caballero, hermano del caricaturista Klim y padre del pintor Luis y del periodista Antonio. Este, en su vida estudiantil, cursó en la Universidad del Externado, en la cual no llegó a finalizar. Esto debido a que, como anteriormente fue nombrado, en 1938 trabajó con el tiempo. Dos años más tarde publicó su primer relato, llamado Tipacoque, y de ahí en adelante vendrían una serie de grandes obras. Algunas de estas grandes obras que escribiría en años posteriores son, bueno, la anterior, Tipacoque, después tenemos El Cristo de Espaldas, una muy famosa novela, tenemos El Buen Salvaje, y por último, Ciervos sin Tierra, entre muchas otras. Ahora, entrando un poco más en lo que realmente nos interesa, Ciervos sin Tierra, por lo que leí, me doy cuenta que es una obra muy cultural, que de verdad habla mucho sobre Colombia, ya que pues nombra sitios, palabras, dialectos, acentos, pues todo esto es la región en la que se dio, en la Boyacá. Además de que, pues, en muchos casos, yo soy de esta región y pues conocía muchos de los sitios de los cuales se nombraban allí. Bueno, ahora nos vamos a dedicar un poco más en el contexto de este libro. Estamos en lo más álgido de la época de violencia, estamos entre los 30 y 40. Bueno, ¿por qué es la época de violencia? Esto es por el bipartismo, la cual fue pues una batalla ilógica que llegó a afectar de manera desastrosa las relaciones internas del país. Sus dos bandos, como es bien sabido, fueron los liberales y los conservadores. Bueno, ya basándonos en la historia como tal, nos ponemos en los zapatos de ciervo, el cual es un campesino muy pobre, por ende, por sus ideologías, por su forma de ser, por la forma en que vivía, era un campesino liberal. Ya que sus patrones eran liberales y ellos tenían que hacer lo que le dijeran sus patrones. Es el típico estereotipo de campesino liberal pobre, que lo único que buscaba era comprarse un pequeño pedacito de tierra para poder vivir tranquilamente con su esposa e hijos y ya. Pero bueno, todo esto también cambia por una serie de hechos que se nombra en el libro. Bueno, ahora, hablando un poco más sobre hechos históricos, que me parece muy importante que los nombren, tenemos, por ejemplo, el hecho histórico de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, por ende, el bogotazo. De hecho, por eso es que Ciervo logra escapar de la cárcel, ya que por esta misma ideología y bipartismo, en algún momento borracho mató a conservadores. Y también se puede ver cómo los liberales se enloquecen, cómo empiezan a ser también perseguidos, cómo les toca moverse de región, cómo aunque los liberales de alguna forma hayan perdido, vayan, sí, o sea, hayan perdido las elecciones. Estos de ninguna forma podían cambiarse de bando político, ya que eso era como, usted nace liberal, usted se muere liberal, y aunque lo torturen, lo maten, le peguen, usted de ninguna forma va a poder cambiar esa ideología. Era algo absurdo, pero pues así era. Y lo peor es que la verdad no había mucha diferencia entre los campesinos liberales y campesinos conservadores. En conclusión, esta es una historia triste, que plasma una realidad colombiana que, aunque menor, sigue existiendo en el país. En cuanto a Ciervo, se puede decir que su historia no terminó de manera muy feliz que digamos, pero pues es eso, es la crua realidad y lo que de verdad pasaba en esa época reflejando hechos propios de esta. Y si quieren saber más detalles sobre este libro, les recomiendo que compren la novela y la lean por sí mismos para ver toda la cantidad de detalles, diálogos propios de la región, todo lo que engloba esta grandísima obra.